Música No recuerdo nada de noventa La chica de la rosa La vida Yo no vivo con la gente Música Yo la quiero Todo lo que yo quiero Y no habrá inglés Y el señor Soy sincero Y la quiero como es Que aquí ya voy a invitar Y no voy a invitar Y no voy a invitar Y no voy a invitar Yo me pregunto a mi mente Y me enamorado de palestras Música 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 Música